Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Sandoval, MS9, y este es mi canal de YouTube, al cual, si no lo hicieron todavía, los invito a suscribirse para encontrar contenido de deportes. Esta vez estamos por hacer un nuevo capítulo de la sección Estadios, Tour y Museos. Va a ser un capítulo distinto a los que venimos haciendo, lamentablemente perdí los videos de las veces que fui a estos dos estadios, de los cuales hablaremos, pero vamos a repasarlo con las fotos que tengo y contar un poco la historia y lo que ofrecen los estadios, tanto el estadio del Tottenham, que es el Tottenham Stadium, y el estadio del Arsenal, conocido como Emirates Stadium. Vamos a comparar los dos estadios, como lo hicimos aquella vez del Santiago Bernabéu y el Wanda Metropolitano, y decidir cuál de los dos gana una rivalidad que hoy en día es de las más importantes, no solo de Londres, sino también de Inglaterra y del mundo, y que empezó en 1887. El Tottenham es más viejo, se fundó en 1882. En cuanto al Arsenal se fundó en 1886, un año después empezaría esta rivalidad en serio en un partido que el Tottenham iba ganando 2 a 1, se suspendió por falta de luz cuando faltaban 15 minutos, y ahí se armó el tole-tole. Así que desde esa fecha se considera clásico este partido entre el Arsenal y el Tottenham, de los cuales hablaremos ahora de la historia de los dos clubes, la historia de los estadios, cómo son el Tour y el Museo de cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar con la comparación de la ubicación, el barrio de cada uno de los dos estadios. Uno está situado en el barrio de Tottenham, estoy hablando claro del Tottenham Stadium. Es parte del distrito de Haringey, está al noreste de lo que es la ciudad de Londres, y tiene una capacidad para 62.000 espectadores. ¿Cómo se llega a este estadio? Lo más fácil es tomarse el tren, y la estación White Hairline es la que está más cercana al estadio, está a unas 4 o 5 cuadras. Me tocó ir al estadio en dos oportunidades, una fue para conocerlo por dentro, pero la otra también lo hice corriendo como para conocer lo que son los barrios cercanos, y lo que es el barrio del Tottenham. Y la verdad que es un club y un barrio con mucho sentido de pertenencia. Eso que de la cuestión de los barrios solo pasa en Buenos Aires o en la Argentina, es un mito porque en Londres también pasa. Y me encontré con un club que ya desde Stanford Hill, por ejemplo, que es un barrio muy cercano, ya se ven cosas, ya se ven murales, se ven bares con el escudo del Tottenham. Así que eso me gustó muchísimo. También hay muchísimas escuelas en lo que es ya el barrio cercano al Tottenham. Y pasa algo que es muy parecido a lo que pasa en el Monumental, que tiene una escuela. Bueno, el estadio tiene una escuela inmediatamente detrás, incluso hay un túnel que conecta con el estadio, algo que nunca vi y que me pareció muy interesante también. Y está también, como dato de color, el cementerio de Tottenham, que es muy grande, cerquita del estadio. En cuanto al estadio del Arsenal, está situado muy cerquita del Tottenham, cerquita para las distancias que maneja Londres, claro, en el barrio de Holloway, que es otro distrito, es el distrito de Islington. Y es un estadio con capacidad de 60.000 espectadores. Entran 2.000 personas menos que el del Tottenham. Y si hablamos de sentido de pertenencia, también es un barrio con muchísimo sentido de pertenencia. La gente le encanta vivir ahí, le encanta ser del Arsenal. Es una locura también. Tuve la oportunidad de ir corriendo. Me gustó muchísimo porque corrí alrededor del estadio, hay como un anillo que se puede hacer deportes. Mucha gente va a hacer deportes, ya sea a boxeo, a jugar al fútbol, a correr, a andar en rollers. La mayoría con la camiseta del Arsenal, lo cual la gente utiliza el estadio los días que no hay partido, claro, para hacer deportes. También tiene un parque muy cercano que es el Highway Fields. Pero eso, mucho sentido de pertenencia. E incluso me faltaba aclarar cómo se llega. Se puede llegar mediante underground, que es el subte o el metro, como le llamen. O mediante tren, están muy cerquitas las dos estaciones, tanto la de tren como la de subte, que es de la línea azul. Y esto me gustó mucho, la estación se llama Arsenal. Hay un montón de escudos del Arsenal y un puente que los conecta a los dos, del cual ya hablaremos también de todo lo que tiene el Arsenal alrededor. Pero el puente conecta a la estación con el estadio realmente increíble. Es por eso que en ubicación y barrios, los dos están empatados porque se puede llegar muy fácil y los dos tienen un sentido de pertenencia con dos barrios que son muy lindos y muy recomendados para conocer. En este segundo punto voy a hablar un poco de la historia de los estadios y de los clubes. Cabe aclarar que voy a puntuar en este ítem por la historia de los estadios, no por la historia de los clubes. Para empezar, hablar del Tottenham, que se fundó en 1882 con el nombre de Hotspurts Football Club. Después pasó a ser el Tottenham que todos conocemos en 1884. Y para 1899 el club encuentra su lugar después de haber jugado en distintos lados y construye las primeras bandejas de lo que conoceríamos después como el White Hair Line o The Line, como le llamaban en ese entonces al mítico estadio, que fue demolido hace poco. Lo hicieron en 2016, un estadio histórico para el Tottenham, donde entraron después del informe Taylor 36.000 personas, pero antes del informe Taylor, que fue el que obligó a que las personas estén sentadas en los estadios de Inglaterra, llegaron a entrar 70.000 personas, la verdad que una locura. Y un estadio en el que seguramente recordarán momentos inolvidables los hinchas del Tottenham, que entre 2016 y 2019, cuando se creó el nuevo estadio, jugó en Wembley. Muy probablemente recuerden que Maradona visitó el vestuario donde estaba Pochettino en ese momento de entrenador con Ardiles, bueno eso fue en Wembley, que se decoraba con los colores del Tottenham, pero después ya en 2019 tuvo su propia casa. Y algo muy importante que me parece acá es, conservó el lugar, en el mismo lugar donde estaba The Line, hicieron el Tottenham Stadium, un estadio muy moderno, con mayor capacidad, y mantiene incluso el gallo dorado sobre una pelota, uno de los símbolos principales del Tottenham. En la misma tribuna donde se encontraba, en el viejo estadio en The Line, la tribuna se llama The Shelf, y también adoptó el mismo nombre en este nuevo estadio del Tottenham, por lo que conservó esos símbolos. Y bueno, también hablar un poco de la historia del club, por qué lleva el color blanco, así como pasó en Argentina, que muchos clubes imitaron al Umni y usaron sus colores. En este caso en Inglaterra, muchos clubes imitaron al Preston, un glorioso equipo de finales del siglo XIX, que hoy milita en la segunda división del fútbol inglés. Y bueno, el Tottenham muy rico en su historia futbolera, uno de los clubes más ganadores de Inglaterra, tiene 22 títulos nacionales, entre los cuales contamos dos First Divisions, que es la denominación anterior a lo que hoy conocemos como Premier League, en el 51 y en el 61, y tres títulos internacionales, entre los cuales contamos dos Copas de la UEFA, que hoy se conoce como UEFA Europa League, que además llegó a una final de Champions League hace muy poco, habiéndola perdido 2-0 con el Liverpool en 2019. Pasaron directores técnicos increíbles como fue el caso de Arthur Rowe o Bill Nicholson, o también Mourinho en el caso más reciente, con Pochettino que fue el técnico encargado de llevarlo a la final de Champions, de las cuales hablamos. Y jugadores importantísimos como Jimmy Graves, Danny Blanch-Flower, Glenn Howell, los argentinos y campeones del mundo en el Mundial 78, Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa, el alemán Jürgen Klinsmann, también Teddy Sheringham, Robbie Keane, Gareth Bale, Berbatov, Modric, Crouch, Paulichenko, Eriksen, Adebayor, y bueno, parte de la plantilla actual, Kane, Lloris y el coreano Hyunmin Song, son parte de la historia de este gran club. En cuanto al Arsenal, como decía al principio, se fundó en 1886, bajo el nombre de Dile Square, fue fundado en el sureste de Londres, muy lejos de donde está ahora, por empleados de una empresa de armamentos llamada Royal Arsenal, y es por eso que después cambiaría el nombre a Woolwich Arsenal, pero en 1913 tuvo problemas financieros, casi entra en la banca rota, y es por eso que decide mudarse al barrio donde se encuentran hoy, a Holloway, porque los terrenos eran más baratos, y cambiar el nombre dejando solamente Arsenal, y así construir el mítico Highbury que fue sede del Arsenal desde 1913 a 2006. En el Highbury entraban 38.000 espectadores, después de la Lake Taylor, fue tan glorioso y representativo para el barrio, que hoy en donde se encuentra el estadio hay un complejo residencial, pero la fachada de afuera la dejaron como era antes, la entrada al estadio, incluso respetaron de donde estaba el césped, dejaron un césped que represente de lo que era la cancha y el viejo Highbury, así que acá les muestro lo que es hoy el viejo estadio del Arsenal Highbury, situado a metros nomás de lo que es el Emirates Stadium. Bueno, esta era una de las entradas al estadio, esta es la parte detrás de lo que es la entrada oficial. Vamos a ver si podemos pasar, aunque sea para ver un poco. Bueno, pasámonos. No sabía que se podía pasar, nunca pasé, más creo que ya me van a correr, pero bueno, acá está el Grand Highbury. Esto es lo que era la cancha, lo que era el estadio, acá están. Esto es una platea, ahora es un edificio, y la cancha quedaba acá, ahora lo hicieron como en la sala común de los edificios, es increíble esto. Bueno, los edificios eran donde estaban las tribunas y dejaron, me gusta, la fachada por afuera para que se reconozca que acá ha quedado el Highbury, ese estadio que tanta alegría les dio a todos los hinchas del Arsenal, en este, en el corazón de Holyway, que es el barrio donde se encuentra. Bueno, acá estoy pisando el suelo que pisó Thierry Henry, Ljungberg, Pires, Deni Bergkamp, Sol Campbell, entre otros, estamos pisando este suelo. Quedó igual a lo que era la entrada, este, del estadio, pero bueno, la entrada original de un estadio que vivía tanto, y acá sí está la entrada. Hay historia pura acá, hay historia viva. El viejo escudo, el Highbury. Y bueno, ahora sí hablar de un nuevo estadio, el Emirates Stadium, tiene una capacidad para 60.300 espectadores, y mantuvo el nombre no solo de las tribunas que tenía Highbury, en la posición original, está igual y mantiene ese nombre, y mantuvo el famoso reloj de Highbury, llamado The Clock End, está también en Emirates Stadium, el mismo reloj se trasladó de un estadio a otro, así que también, al igual que en el del Tottenham, se conservó mucho ese sentido de pertenencia en los dos estadios. Tiene a hablar del Arsenal y su rica historia con 46 títulos locales, entre los cuales destacamos 11 First Division, 3 Premier League ya en la época moderna, 2 títulos internacionales, habiendo llegado también a una final de Champions League, como fue en 2006, que perdería 2 a 1 contra el Barcelona. También destacar que fue hasta ahora el único campeón invicto en la historia de la Premier League, en el título que ganó en la temporada 2003 y 2004, recordada como Los Invencibles, seguramente se acordarán de ese equipo, y un club tour donde pasaron directores técnicos emblemáticos, como Arsene Wenger, el director técnico de Los Invencibles, pero también Herbert Chapman, George Graham, y jugadores del calibre de Chris Bastien, Malcolm McDonnell, Lee Dixon, Tony Adams, Liam Rowdy, Dennis Bergkamp, Jumbert, Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Van Persie, Ian Wright, David Seaman, Cés Fabres, Aubameyang, la verdad que una historia riquísima tiene este club, que es uno de los más prestigiosos, no solo de Inglaterra, sino también del mundo, ¿por qué no? En este apartado, para mí, por lo que es la historia del White Hair Line, y que quedaba en el mismo lugar donde se construyó el Tottenham Stadium, lo gana el Tottenham por eso, por poder mantener el lugar para hacer el nuevo estadio, eso no quiere decir que el de Larsenal esté tremendo, e incluso valoro muchísimo que hayan mantenido al Highbury, por más que ahora es otra cosa, mantuvo la entrada para que la gente se saque fotos, también el césped, pero me gusta más que el otro, mantuvo el estadio tal cual en el lugar que era, así que por poquito, este ítem de historia de los dos estadios, se lo lleva el Tottenham. Así que hablar de los tours de cada uno de los dos estadios, el del Tottenham empieza con un video de la historia, un poco del club, de sus ídolos, después entramos en un túnel con varias imágenes, y terminamos en un mini museo, donde se muestran cosas del Mundial 66, se muestra una réplica del gallo dorado, símbolo del Tottenham, y algunas réplicas de copas, que ganaron con fotos de algunos jugadores. Después de eso subimos por una escalera mecánica, y nos encontramos con la sala VIP, donde la gente va y puede comer ahí, tiene una vista de lo que es el estadio realmente privilegiada, y claro esa es la primer salida, a lo que es el estadio desde ese sector, y podemos ver cómo se ve desde esa zona, que sin dudas es un gran lujo. De ahí bajamos nuevamente para conocer los dos vestuarios, primero el vestuario visitante, donde están banderines de partidos históricos, que jugó el Tottenham ya en este estadio, como por ejemplo banderines del Liverpool, del Bayern Múnich, y después cruzamos al vestuario local, donde eso sí me sorprendió, es realmente gigante, nos vamos encontrando con cuadros de leyendas, y de momentos inolvidables del club al frente del vestuario, yo me imagino que es para que los jugadores lo vean, antes de salir al campo, y por ahí genera un poco más de motivación, el vestuario me sorprendió, que tienen calefacción, está abajo, en la parte donde uno se sienta, en los pies, de cada uno de los jugadores, eso es increíble, sabemos que en Londres hace mucho frío, y bueno, aproveché claro y me saqué la foto, con los Chelsea y la Mela, que son los dos argentinos que juegan ahora en el club, después también tiene el gimnasio, el parque gigante, y está el comedor, donde fue el famoso gesto de Mourinho, con el joven Alcanzas Pelotas, que gracias a él, el Tottenham hizo un gol, y que lo invitó a ese comedor, a poder saludar y conocer a todos los jugadores, después ya entramos a la cancha, por el mismo túnel donde salen los jugadores, nos ponen música del Tottenham, para ambientar, y los bancos de suplentes están muy buenos, porque uno siente la historia que pasó ahí, con Mou, con Pochettino, con los diferentes entrenadores que pasaron, pero no termina ahí, después de eso vamos a la zona mixta, a la sala de prensa, que si bien no es muy grande, es bastante linda, y lo que me sorprendió sí, es que tiene muchas habitaciones, para poder hacer conferencias, a cada uno de los jugadores por separado, había como siete habitaciones diferentes, y saliendo de lo que es la zona de prensa, tenemos el vestuario de otros deportes, sabemos que en el Tottenham también se practica NFL, lo cual es algo muy novedoso en el país, en Inglaterra, así que ahí está el vestuario para aquellos que practican NFL, como también muestran algunas cosas del fútbol femenino, y de otros deportes que se practican en la institución, están en ese vestuario, lo cual está bueno también, y es algo que no vi en otros estadios, el tour es con una audio guía, que uno va haciendo cada uno de los pasos, que te va diciendo, y te va contando un poco la historia, tanto del club como del estadio, por último decir que el repaso a la historia, tiene estos túneles que contaba yo, con fotos y murales, donde sí se ven algún que otro ídolo, algún que otra gesta, mientras uno va de lado a lado, y ese es el tour del estadio del Tottenham, en cuanto al estadio del Arsenal, también es con audio guía, y uno entra al estadio por lo que sería el shop del Arsenal, lo cual es muy curioso, porque entra como si fuera un túnel, pero después pasa por la parte de los estacionamientos, por dentro del estadio a lo que es el tour, muy parecido a lo que pasa quizás en el Wanda Metropolitano, lo cual es una entrada poco común, pero después de eso ya se pone lindo, porque entramos a la Diamond Club, que es el club VIP que tiene el Arsenal, y en la planta baja, podemos ver bustos de grandes entrenadores que tuvo el club, como Wenger, Chapman, están los gustos de cada uno de ellos ahí, después si uno sube por las escaleras, se encuentra con la sala VIP, muy parecida a la del Tottenham, en lo que es el servicio, que parece que brindan, donde puedes comer, tomar algo, y también la primera vista, y la primera vez que salimos al estadio es ahí, y el audio guía te dice quienes pasaron por ahí, nombra a jugadores como Maradona, que visitaron el estadio y estuvieron en la Diamond Club, también hay en ese sector una Premier League de oro, que se le fue entregada en esta temporada, que mencionábamos de los Invencibles, y aparece cada uno de los partidos que jugó el Arsenal, para lograr ese título inolvidable, después nos hace seguir el tour por un ascensor, un ascensor bastante lujoso, y llegamos a una sala, donde tiene imágenes también grandes con varias glorias, eso está muy bueno, y en ese lugar encontramos la cápsula del tiempo de Highbury, una cápsula del tiempo que se enterró, cuando se construyó el Emirates Stadium, y jugadores de grandes gloria del club, dejaron cosas icónicas dentro de esa cápsula, para que se mantenga esa pertenencia que tenía Highbury, hay desde ropa interior de algunos jugadores, a medallas, a cosas de la mascota del club, la verdad que es bastante interesante y divertido esa parte, después pasamos por una zona de prensa que es gigante, y cada uno de los periodistas tiene como su cabina, para llegar a los vestuarios, en los vestuarios también vemos el vestuario visitante, donde están cada una de las camisetas, de los equipos que juega la Premier League, y después claro el vestuario local, que es un vestuario clásico, de madera, no me llamó tanto la atención, y tenemos algo que sí me llamó la atención, como lo veíamos en el Estadio del Chelsea, un salón donde se puede pasar, que es el salón para el técnico, y una vez que vimos el vestuario, entramos a un túnel, también con música ambientada, para salir al banco de suplentes, un banco de suplentes y un estadio con mucha gloria, lo cual también, al igual que en el Tottenham, te emociona estar de ese lado, para después salir y visitar la sala de prensa, que tampoco es tan grande, pero muy bonita, bueno en Inglaterra, las salas de prensa no son tan grandes, creo que la más grande de los estadios que vimos, es la del City, pero de ahí las otras son medianamente chicas, comparándolas por ejemplo, con la de la Juventus, que es bastante grande, así que en este ítem de lo que es el Tour, vuelven a estar empatados, porque los dos son Grand Yogián, los dos muestran casi lo mismo, por ahí en alguno más que otro, pero también en este se llevan un punto cada uno, ahora vamos a hablar de los museos, el cual advierto que gana el Arsenal, porque el del Tottenham no tiene museo todavía, como decía, está ese mini museo, que te muestra muy pocas cosas, cuando uno entra, pero más que eso no hay, en el shop hay un cartel que dice, que el museo se vendrá pronto, no especificó la fecha, pero no tiene museo por ahora el Tottenham, lo cual hace que este punto lo gane el Arsenal obviamente, el museo del Arsenal está al frente del estadio, afuera de lo que sería la construcción, pero ahí no más en el mismo anillo, y es chico, pero están todas las copas, hay bastante información escrita, que cuenta la historia del club, de algunos ídolos populares, la historia de cada una de las etapas de gloria del club, también nos habla muchísimo sobre Highbury, hay fotos, videos del último partido, momentos inolvidables del estadio, cómo se decidió pasar de ese estadio al Emirates, cómo fue el proceso de asignalización, que fue contagiar a la gente, para que sientan lo mismo que sentían en Highbury, en el Emirates Stadium, la verdad que en ese sentido, el museo está muy bueno, y hay hasta una parte del pasto, del medio campo de lo que era el Highbury, así que en este aspecto, el Arsenal se queda con el punto, porque como dije, el Tottenham todavía no tiene museo, y el Museo del Arsenal, la verdad que es chico, pero muy bueno, con mucha información precisa, concisa, de toda la historia del club. Nos queda el último ítem por analizar, que es el respeto por los ídolos, en cada uno de los clubes, voy a hablar primero del Tottenham, que la verdad, aunque no tenga museo, tiene, como decía yo, estos murales, en cada uno de los pasillos, donde uno va avanzando, donde se muestran ídolos, se muestran títulos, se muestra algo de Arthur Rowe, se muestran cosas de Ardiles y Villa, por ejemplo, cuando los contratan, hay una foto muy buena de los dos, en un auto, en el Mundial 78, lo cual, a mí, que soy argentino, me emocionó muchísimo, encontrarlos ahí, sabemos lo que es Ardiles, para el Tottenham, y también, como decía yo, el video, del que acá les dejo una parte, donde se menciona, muchos ídolos y la historia, y la historia. Pero después de este video, no hay mucho más de los ídolos, incluso por más que no tengan museo, la mayoría de los estadios, o casi todos los que venimos viendo, de Inglaterra, hicieron estatuas sus ídolos, en el caso del estatus, por ejemplo, de Oswood, me acuerdo, en el Chelsea, pero en este estadio, no hay estatuas, eso no sé si se piensa hacer, cuando sea el museo, seguramente, pero por lo pronto, el respeto a los ídolos que hay, es ese, el que vengo contando, también, bueno, a los símbolos, hay mucho que se habla del gallo dorado, que se encuentra arriba del estadio, incluso se hizo una promoción, cuando los jugadores subieron ahí, y vieron el estadio desde arriba, pero no más que eso, así que ese es el respeto a los ídolos, que tiene el Tottenham. En cuanto al Arsenal, es realmente increíble, lo que el club respeta a los ídolos, no solo los ídolos, sino los socios, la verdad que, nunca lo vi en otro estadio, tantas estatuas, tanto sentido de pertenencia, en lo que hay a la vuelta del estadio. Para empezar, bueno, cuando uno se baja en la estación, y cruza el puente, Denis Frisman, que le pusieron así, por el presidente del Arsenal, que promulgó la mudanza al Emirates, en ese puente, ya se puede ver, una especie de banderas con grandes ídolos, los podemos encontrar desde Vieira a Fábregas, y cuando termina ese puente, nos recibe la figura de Herbert Chapman, quien fue el entrenador glorioso del Arsenal, entre 1925 y 1934, ganando la liga cuatro veces, y desarrollando un juego, que marcaría historia, no solo en el fútbol del Arsenal, sino también a nivel mundial, empezar a implementar las dietas en los jugadores, algo que para esa época, era impensado, también enfoques tácticos nuevos, es la verdad que sinónimo del Arsenal, y que la primera impresión del estadio, donde reciba la estatua de él, es algo muy merecido, y muy lindo, que se hizo en el estadio del Arsenal. Al costado tenemos la estatua de Kenneth Freer, o Ken Freer, el actual presidente honorífico del club, pero ex dirigente del Arsenal, una vida dedicada al Arsenal, y una historia que nos cuenta la par de su estatua, la estatua es de un niño jugando de joven a la pelota, que fue como terminó él en el Arsenal, era un niño jugando al fútbol cerca de Highbury, se le fue la pelota lejos, debajo de un auto, cuando la fue a buscar, se dio cuenta de que el dueño de ese auto, que estaba por sacarlo en ese momento, era George Allison, entrenador del Arsenal en ese tiempo, en 1945, y George Allison vio que este niño estaba muy entusiasmado, y quería trabajar, y además era fanático del club, entonces lo invitó a su oficina, primero hizo de mensajeros, de llevar y traer cosas, y después fue ganando un lugar en el club, llegó a estar más de 60 años, trabajando activamente en el club, fue parte de sus épocas más gloriosas, la verdad que es una verdadera leyenda, y leal al Arsenal, también se le grinde homenaje, en las estatuas que están alrededor del estadio, otra de las estatuas que aparece, la de Tony Adams, capitán histórico del Arsenal, que jugó toda su vida en el club de sus amores, llegó al Arsenal en 1983, y ya para el 88 era capitán, con tan solo 22 años, y la estatua representa el gol que marca, en un 4 a 0 a Leverton, para ganar la Premier League de 1998, después tenemos la estatua claro, de Dennis Bergkamp, el holandés figura del Arsenal de Wenger, de los invencibles, los fanáticos lo pudieron disfrutar 11 años en el club, una de las figuras a nivel mundial, de esa época del fútbol, recordemos Bergkamp llegó al club en 1995, jugando 423 partidos, con la camiseta del Arsenal, y marcando 120 goles, su talento, habilidad, fueron importantísimos, para ganar el título de los invencibles, en la temporada 2003-2004, y por último, le estatua a Thierry Henry, el máximo goleador de la historia del Arsenal, con 226 goles, el francés que además hizo el último gol en Highbury, el 7 de mayo de 2006, había llegado al Arsenal en el 99, y se fue en 2007, con 2 Premier League, 2 Copa de Inglaterra, y con 4 botas de oro, y 2 veces jugador del año, en la Premier, la verdad que es toda una leyenda, y su festejo, con el que está en la estatua, que es gritando un gol, a lo Premier League, tirándose así de rodillas, el gol que todos los que amamos el fútbol, alguna vez quisimos hacer, una estatua que está situada, en la Celebration Corner, o esquina de la celebración, donde también se pueden ver, muchos otros festejos del Arsenal, a lo largo de su historia, lo cual es muy interesante, así que este ítem, lo gana el Arsenal, por todo lo que vengo hablando, de las estatuas y demás, pero no solo por eso, sino también encontramos, hasta bancos, con el nombre de las estrellas, también murales, con frases de lo que significa, para los ídolos el Arsenal, también figuras de los jugadores actuales, del plantel, alrededor del estadio, y también un espacio del socio, donde encontramos placas, con los socios e hinchas del club, así que un respeto increíble, por la historia, y sus ídolos, que hicieron grande al Arsenal, por lo que, habiendo dicho esto, el estadio del Arsenal, en las puntuaciones que hice, le gana al del Tottenham, no quiere decir, que el estadio del Tottenham, esté feo, ni nada de eso, si le tengo que recomendar, y les gusta mucho el fútbol, cuando visiten Londres, vayan a los dos estadios, pero para ponerle un puntaje, y seguir la tabla, que venimos haciendo, le pondría, al estadio del Tottenham, un 8, por todo lo que conté, y al estadio del Arsenal, un 9, que le faltó, por ahí, al del Arsenal, quizás hacerlo un poco más dinámico, al tour o al museo, le falta por ahí, tecnología, el museo es, es chico, está bueno, pero es chico, por eso no se lleva el 10, como los otros estadios que vimos, pero, un 9 es un muy buen puntaje, y el del Tottenham, está muy bueno, así que también se lleva un 8, es por eso que la tabla, de los estadios queda así, espero que hayan disfrutado, de este video, nos vemos en el próximo, y no olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones, los dejo con el relato, de mi infancia, despertarme a ver Premier, y enganchar un Arsenal, el Tottenham, en Weyher Lane, o en el Highbury, con este relato. Aquí en la Argentina, se llama Juan Manuel Pons, es un relator que, hablando del fútbol inglés, y relatando el fútbol inglés, canta. Oh, le dio el video a Ruth Van Nistelrooy, ¿te lo dio o no? No sé si te lo hizo llegar también a vos, no, 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 pero a veces en, no sé si puede decirlo, en internet, en YouTube, es ese que canta, ¿no? Lo hizo Enri. El gol lo hizo Enri. Pamparabara, el gol lo hizo Enri. Pamparabara, el gol lo hizo Enri. Para el Arsenal que ganó. No lo hizo Enri.